Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo grabar el audio de la PC con Audacity, el audio interno de la PC. Abrimos Audacity. Esto va a ser muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, dejen su like, su comentario, por favor, y si desean saber y aprender muchas cosas más sobre Audacity, aquí van a encontrar muchos videos, vayan a verlos, una vez que terminen de ver este, obviamente. Otra cosa, si no es mucho pedir, compartan el video para que les sea de utilidad a mucha más gente, bueno, estamos en Audacity, fíjense aquí, configuración de audio, pero primero vamos a hacer una prueba, vamos a grabar directamente, presionamos el botón rojo, hola, 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 ahí pueden ver lo que yo acabo de grabar, bueno. Ahora vamos a ver si graba el audio interno, voy a apagar el micrófono para que el audio de los altavoces no entre por ahí. Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto, yo soy Miguel Ángel Guerrero, y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar e instalar Audacity en su... No grabó nada, ¿se dieron cuenta? Estaba yo reproduciendo este video, y miren, no grabó nada, bueno, vamos a solucionar eso. Clic aquí, presionamos suprimir para borrar la grabación, o mejor dicho, lo que no se grabó. Ahora vamos a hacer lo siguiente, presten mucha atención. Nos vamos a configuración de audio, aquí. Ahora en servidor, aquí, elegimos Windows WhatsApp. Ahí está. Otra vez entramos en configuración de audio, y aquí en dispositivo de grabación, elegimos altavoces Realtek High Definition Audio, Loopback. Puede que a ustedes les salga distinto, depende de la tarjeta de sonido que tengan. De todos modos, prueben con alguna de esas que les salga, menos con el micrófono, ¿ok? Yo voy a elegir esta. Bueno, una vez tengamos todo esto, nos vamos a canales de grabación. Y aquí, sí o sí, tiene que estar en dos canales de grabación, estéreo. Ahí está. Ahora sí, voy a bajar el volumen del micrófono, o mejor dicho, lo voy a apagar. Y voy a reproducir este video, para ver si me captura el audio interno. Entonces, voy a reproducir el video, y después le voy a dar a grabar. Ahora sí, apago el micrófono. Está, miren. Audacityteam.org Yo, de todos modos, les voy a dejar el enlace hacia la página en la descripción de este video. Entramos. Clic derecho. Ahí está, miren. Grabó el audio interno de la computadora. No es nada difícil, solo hay que cambiar la configuración. Recuerden, Windows, WhatsApp y en servidor, en dispositivo de reproducción, así como está. En dispositivo de grabación, esta, depende de la tarjeta de sonido que tengan, que diga loopback. Y en canales de grabación, dos canales, estéreo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, de todos modos, vayan probando, porque no creo que a la mayoría les salga a la primera. No olviden suscribirse. Chau. Ah, perdón. Hay que guardar esto. Archivo. Exportar. Exportar como mp3. Guardar. Aceptar. Y listo. Ahora sí. Cuídense mucho y pórtense bien. Chau.